¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos, vamos Aquí es recto, aquí es recto Vamos, lo tenemos, lo tenemos, vamos a avanzar Ey, no se vale, no se vale Eso sí fue trampa Aquí te quedaste tú Y tú exponiaste aquí rápido, te fuiste allá Trampo, trampa Ganador, ganador Isaac de la tercera ronda Ahora vamos a hacer una mundial Ok, estamos titanes en la competencia mundial Y que empiece Tres Dos, uno No, no, ¿por qué? No acelera el jeep, no me lo creo Estamos en la competencia mundial Vamos a ver, perfecto, la caravana de la bruja Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No, no, qué bien manega, no, se va, se va Uy, perfecto, agarra su caravana Isaac se va en patinete Qué manera Va ganando, pero eso no es valido Isaac ¿Cómo te vas a ir en patinete? Mejor, me voy a ir en bici ¿En bici? No creo que ganes Perfecto, vamos a sacar mejor este porque creo que lento, pero sí, no Sí, lentos, pero seguro No No ¿Qué pasó con la amiga? Se fue Qué manera, no me lo creo Tan rápido era su caravana que se fue a lo más allá Tan rápido era su caravana que se fue a lo más allá Ay no Se fue de la isla ¿De verdad? Se fue Tengo la repetición No, aquí está, no me lo creo Ya llegué Voló Felicidades Primer lugar Y el segundo lugar No sé dónde está Aquí estoy yo Y felicidades Y felicidades también a Pinky y también a... ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama Isaac? Se llama Café con Pan ¿Qué cosa? Bueno, pues felicidades Café con Pan y a Pinky por ganar el primer y segundo mundial Vamos con la segunda carrera mundial Hola, soy Hactan Y ya que estás viendo este video Te invito a que te suscribas Y es que le des like Y también me podrías hacer el favor De activar la campanita de notificaciones Y compartir el video con tus amigos Ok, paramos hackeo Adiós ¡Suscríbete al canal! A ver quién llega primero Vamos a hacerle estorbos a la de patinete Vamos ¡Ey! ¿Tú dónde vas? No me lo creo ¡Repasan! ¿Qué manera? ¡Patinete con patinete! ¡Gana la amiga! ¡Gana la amiga! ¡Gana! No me lo puedo creer ¡Ganó! ¡Ganaste! No me lo creo Felicidades Tú has ganado Así que ten tu premio ¿Qué premio le daré? Vamos a darle esta burbuja De su premio Ahí está Meli Que después cambió su bicicleta Y muchos jugadores Que están disfrutando De esta Ahí vemos motocicletas trabadas Tenemos a una concursante Que se va al agua Y aquí uno Que apenas va llegando Pero tú fuiste la ganadora Del concurso De la pista de carreras Más grande del mundo Así que ten tu premio Confirmamos Y aquí lo tenemos Aquí tenemos a nuestra gran ganadora Felicidades Y aquí tenemos a otros concursantes De segundo y tercer lugar Y aquí está Meli Así que bueno Titanes Hasta aquí lo vamos a enseñar No sé Suscribirse Dar like Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en el próximo video Adiós Titanes Adiós 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 CC por Antarctica Films Argentina